Hola, ¿qué tal? Pues nos toca hablar de los estrenos de este fin de semana. El joven Ahmed, la película más reciente de los hermanos Dardenne, Jean-Pierre y Luc Dardenne, que inauguró el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia, se estrena esta semana en las salas comerciales de México. Una historia bien peculiar, bien, bien interesante entre una profesora, todo ocurre en Francia, una profesora y uno de sus alumnos que está enredado en una especie de pensamiento radical, digamos, orientado más que nada por su imán en la mezquita. Él es musulmán, que empieza un poco a romper las relaciones con todos los demás, en particular con la maestra, a quien considera, por supuesto, una de las peores infieles, como llaman los musulmanes radicales, a la gente que no piensa como ellos, una de las peores infieles que ha conocido en el mundo. Y a partir de ahí, se desarrolla una relación bien peculiar entre ellos dos, muy violenta, muy tirante, muy tensa, en donde, por supuesto, Ahmed comienza a obsesionarse con ella, mientras el mundo le va enseñando posibilidades de escape y él va cerrando las puertas de escape que el propio mundo le va presentando. Entonces, es una película, digamos, narrada muy desde el punto de vista de este joven, no precisamente para entender este tipo de pensamientos, sino para tratar de hacer ahí una especie de estudio de lo que este tipo de ideologías están ocasionando en el mundo. Si se pueden cambiar o no, qué tipo de peligros pueden representar, incluso para la gente que las practica, que es donde yo creo que está la mayor aportación de la película. Es una película pequeñita en su estética, como acostumbran a ser siempre los Dardenne, pero muy entregada en la emoción. Y es ahí donde ustedes tienen que clavarse, en la emoción que estos personajes se van comunicando unos entre los otros, en cómo las situaciones van poniendo a prueba al famoso joven Ahmed de la historia y, por supuesto, en un final que es tan abierto, que, por supuesto, ahí nos dan la oportunidad de meter nuestras propias conclusiones, de sacar nuestras propias ideas y de ver qué es lo que vamos a hacer con una anécdota tan pequeñita, pero, repito, tan tensa, tan intensa, como la que presenta el joven Ahmed, que yo creo que es el mejor estreno de este fin de semana. Jean-Pierre y Luc Dardenne son los directores. Vayan a ver, le esperamos sus comentarios. Tenemos otro estreno para este fin de semana, una película mexicana, un thriller mexicano, es decir, una película de suspenso llamada Perdida, dirigida por Jorge Michel Grau, escrita por Anton Gwenechea, uno de los mejores directores que tenemos ahora en México, unido a uno de los mejores guionistas que tenemos ahora en México. Hacen una nueva versión de una película colombiana que se llama de la misma forma y que cuenta más o menos la misma historia. En el caso de la película mexicana, tenemos a un director de orquesta que tiene, ya saben, la relación con su esposa, que de repente se vuelve tirante y en un juego de circunstancias misteriosas en una casa gigantesca en la Ciudad de México, ella desaparece, ¿no? Y este director de orquesta comienza una nueva relación un poco imprudentemente, digamos, muy cerca de la famosa desgracia y a partir de ahí, entre saber qué fue lo que ocurrió con la otra pareja, entre saber lo que puede ocurrir con la nueva, la película va destapando, digamos, una especie de serie de frascos del que van saliendo distintos aromas desde el cinismo hasta la violencia, hasta el machismo, la infidelidad, por supuesto, aunque también hay otros matices que hacen de los personajes algo bastante, bastante interesante. El thriller en México está, digamos, poco explorado por el público, ahora todo mundo está volcado en las comedias románticas y yo quiero que se den la oportunidad de ver una película estupendamente bien adaptada, muy, muy bien escrita, que tiene mucho juego visual, ¿no? Como la película nos va a mostrar el mundo antes y después de la desgracia que les acabo de plantear, todo está montado a nivel visual en reflejos, ¿no? En figuras dobles, en un juego de espejos que además resulta completamente determinante para la historia y es ahí donde tienen que clavarse. El misterio, por supuesto, se va desvelando, la película va entrando en intensidad y yo creo que es uno de los mejores thrillers que tenemos actualmente en los últimos cinco años en el cine mexicano. Por supuesto, tenía que ser a cargo de Jorge Michel Grau que entregó, repito, una película muy, muy interesante, muy emocionante. Perdida está en este fin de semana en las salas mexicanas. Aquí esperamos su opinión. Otra recomendación para este fin de semana, un buen día en el vecindario, A Beautiful Day in the Neighborhood, la nueva película de Mariel Heller, un periodista que está, digamos, un poco harto de su situación, no sabe por qué, enojado con la vida, es enviado por su editora para entrevistar a un personaje de la televisión de los años 90, finales del siglo XX, que es Mr. Rogers y que está interpretado por Tom Hanks, que es, digamos, una especie de perfección haciendo un programa de televisión enfocado a los niños. Y a partir de ahí se desarrolla una relación entre ellos dos en donde, por supuesto, vamos descubriendo la personalidad del periodista a partir de las pláticas que tiene con Mr. Rogers, que es donde yo creo está el centro verdadero de la película. Tom Hanks hace un gran, gran, gran trabajo. Es un drama interesante, es un drama que camina, es un drama que, por supuesto, pone en juego muchas de las ideas de lo que creemos que debe ser la manipulación de los sentimientos desde los hombres, cómo se nos ha enseñado a esconder nuestros sentimientos. Ahí están esas ideas. Pero creo que la película está demasiado dulcificada como para que de repente sintamos el impacto, como para realmente estar metidos en el corazón y en la ira, sobre todo, del personaje del periodista. Sin embargo, creo que es una buena opción para el cine, sobre todo porque sabemos que está nominada a varios premios. Es probable que la película tenga sus nominaciones al Oscar y está justo ahora en la cartelera mexicana. Es decir, no se la pueden perder. Un buen día en el vecindario. Ahora en Cartelera Mexicana.